Música 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 Jorlana Este es el apellido de polo negro Es Jorlin No los Jorlin No quiero decir mi desahumor No quiero ser Puedo tocar Que tu me jorri Que tu me jorri Que tu me jorri Que tu me jorri Este es el primer becker No, no, no Gracias Nosotros somos quintos ¿Y por qué no hay nada? Los varones son de primer y segundo grado. Y como no hay varones en punto, por eso se va. Los varones son de primer y segundo grado. ¡Ah, ya terminó!